Y me llama la atención que sobre eso durante estos años se haya sabido poco y que como mexicanos hayamos hecho todavía menos escándalo en contraste a las polémicas declaraciones que sí, fíjate, causaron polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador hace días y que para muchos causó incluso indignación. Ya me dirá usted qué opina. Vimos esta indignación, esta polarización, esta discusión, según yo, estéril, en las redes sociales sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada el presidente dijo en su recorrido por las comunidades indígenas de Sirá, Huixarica, mexicanero y tepehuano del sur del estado de Nayarit lo siguiente, mire. Ya los adultos mayores ya están recibiendo, no 1.160 pesos, 2.550 pesos. La mayoría, los mestizos desde los 68 años, los indígenas desde los 65 años. Se incendió la pradera, se incendió la pradera con estas declaraciones. Hubo quien se puso en 20 uñas, Cristian, en 20 uñas. Y me parece fascinante cómo estas declaraciones nos revelan a los demás de cuerpo entero. Y así uno descubre que verdaderamente es lo que estamos pensando. Y incluso, de ese cuenta, señora, señor, lo que piensan nuestros familiares y nuestros amigos, porque les sale el Trump discriminador que llevan dentro. Porque con esas declaraciones hubo quienes, no sé si se ofendieron más por este privilegio a los beneficiados indígenas o porque los llamaron mestizos. Si no somos mestizos, entonces díganme, ¿qué somos los que no somos indígenas? Yo no soy mestizo. No, bueno, estaban insoportables en redes sociales. Pues, ¿qué somos, europeos? Bueno, pues sí, una mezcla cultural, una mezcla multiracial, ¿no? Pero que muchos, muchos de verdad se sentían como cuando al perro del vecino que es Golden Retriever le dices, ay, mira, es mestizo. ¿Cómo es Golden Retriever? Parece que nos ofendieron el pedigrí, ¿eh? Burlándonos un poco de eso. Porque a muchos les dijeron mestizo porque eso es lo que somos. Y se ofendieron cuando, como cuando al galgo le dices mestizo, ¿no? Cuando les quites la croqueta fina. Es impresionante, es impresionante. Con tantita agua se ahogan los supremacistas. Y estoy poniendo este ejemplo de las croquetas, etcétera, para un poco burlarnos de nosotros mismos, señora, señor. Y que quede claro, yo siempre estaré de acuerdo con las discriminaciones positivas que en este caso benefician a los indígenas de México. La declaración del presidente de decir a los 65 años, a los adultos mayores que son indígenas se les va a empezar a dar los 2.550. Y a los mestizos, a los 68 años, me parece oportuno. Porque somos muy almagros cuando diferenciamos a los indígenas, a pesar de que llevemos siglos discriminándolos en tierras mexicanas. ¿Qué de malo tiene ayudar más a una población que históricamente ha sido vulnerable como los indígenas antes que al resto de la población mexicana? ¿Cuál es el problema? Si llevamos siglos dándoles menos a ellos siempre, a los indígenas. ¿Es más fácil que nos indignemos cuando nos roban un campeonato de fútbol sub-17? ¿Somos capaces de incendiar el país? Ah, pero si de defender a los indígenas se trata, de darles más se trata, de igualarnos en condiciones de desarrollo. Si de eso se tratara, si de privilegio se tratara, nadie levanta la voz para los indígenas. Nadie. Es más, hasta se encanobran. ¿Se encanobran? ¿Por qué más? ¿Por qué antes a ellos? ¿Por qué la diferencia? Llamaron al presidente racista. ¿Por qué la diferencia entre mestizos e indígenas? Porque son discriminaciones positivas en favor de una población, la indígena, que históricamente ha sido vulnerada y ha sido discriminada. Y es la única manera, una de las maneras, para algunos insuficiente, para algunos un comienzo, de igualarnos en condiciones. En un país donde los mestizos y los indígenas tienen los mestizos privilegios y los indígenas, discriminación. Y racistas resultamos los que estamos de acuerdo con que a los indígenas les depositen tres años antes que a los mestizos. Eso no es racismo. Eso no es racismo. Eso es diferenciación en los programas sociales. Ah, pero no es racista dejar a los indígenas sin infraestructura. Eso no es racista. Y no decir nada. No es racista dejar a los indígenas sin educación, sin servicios de salud, sin decisión, sin voz en las decisiones de su país. Eso no es racismo. Eso es normalidad. ¿No? Eso es parte de la... Pues así es el mexicano. Así es la vida. ¿No? Así es la vida. No, eso es discriminación. Pero cuando hay programas que los privilegian, ahí los mestizos se escaman. Ahí los mestizos se escaman. ¿No? Pues este programa sacude. Y creo que si esa política pública nos sacudió, nos hizo reflexionar y discutir y beneficia a los indígenas, no hay más que exigir que así sea. Y que el piso parejo logre ser parejo entre mestizos e indígenas. De eso se trata. Señora, señor, si me permite opinar, México es un país que discrimina a los indígenas un día sí y el otro también. Somos sistemáticos en eso. Y por eso mismo hay que tener políticas diferenciadas de acción afirmativa o discriminación positiva como darle a los indígenas mayores tres años antes una pensión respecto a los demás. Punto. ¿Qué problema hay con eso? ¡Qué bueno! Ojalá les demos mucho más que eso. Ojalá les demos no solo eso. Ellos llevan toda su vida siendo discriminados por una supremacía cultural en México. porque por razas está difícil hablar de razas en México, ¿no? Pero sí una mezcla multicultural en México. Hay mestizos que no discriminan pero son los menos. Son los pocos, oiga. Y ya es momento de ponernos nombre cuando discriminamos. Cuando somos indígenas y cuando somos todo lo que significa odio a los indígenas. Discriminación a los indígenas. Porque es la mejor manera de saber qué somos. Diferenciarnos e igualarnos en el terreno de las políticas públicas, del desarrollo de la infraestructura. Ahí es donde está el reto de la igualdad. ¿Qué somos? ¿Cómo estamos? ¿Y dónde estamos? La mayoría somos mestizos y privilegiados. Por eso burlas a los mestizos pues no puede ser discriminación. Si vivimos siendo privilegiados desde que nacimos. Los indígenas no. ¿No? Y eso, aunque a muchos les arda, es mestizaje. Y sí, hay privilegios para esa población que no se creen mestizos sino normales. Nosotros somos normalitos. Dese en cuenta, de fondo. No, pues es que nosotros somos normalitos porque divide al país si el país ya está dividido y no lo divide un discurso. Sí lo divide un discurso y al presidente le encanta polarizar. Pero en este caso pues ya estábamos, ¿no? Es normal para muchos discriminar a un indígena o alguien que tiene un color de piel más oscura o alguien que tiene un pelo más oscuro o alguien que es mujer. Ahora imagínate ser pobre y ser mujer, pobre e indígena. ¿Ser mujer, pobre e indígena embarazada? Los factores de discriminación se acumulan en este país y hay quienes aquí se creen normales. No, porque nosotros somos normales. Blanquitos supremos. O pónganle la etiqueta ridícula que quieran. Eso es lo que somos y hemos sido durante años, además de discriminadores. Por cierto, y aquí sí hay que ser claro, ser indígena no es ser una raza, ¿eh? Y los indígenas se denominan a sí mismos según el Inegi principalmente porque hablan una lengua indígena. Implementar políticas públicas diferenciadas porque así lo demandan las poblaciones, así lo demandan las circunstancias de esas poblaciones con necesidades diferentes no implica racismo. Maren de pamar. Todos somos mexicanos, no dividan, decían, no nos discriminen, decían algunos ridículos que se sienten vulnerados cuando a unos llaman indígenas y a otros mestizos. Vulnerados es ser indígena en este país. Eso es ser vulnerado en México. Pero muchos de ellos han sido felices invisibilizando, marginando y discriminando a los indígenas. Pero que no me llamen mestizo, que no dividan al país. Ocho de cada diez indígenas están en pobreza y más de un tercio vive en condiciones de pobreza extrema y nos escamamos cuando hacemos muy poco por ellos. Por eso, yo nunca estaré en contra de este tipo de acciones afirmativas, de estas discriminaciones positivas a los indígenas. De hecho, nos hemos quedado cortos. ¿Usted cómo la ve? Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.